Una pareja se encuentra prófuga de la justicia tras ser acusados de la violación sexual de una menor. Larry y Gretchen Tennyson están siendo buscados por la policía de Maze. De acuerdo con el aguacil, la pareja ganó la confianza de la menor y la embriagaron para después cometer actos descritos por el aguacil como gráficos y de especiales. Se les pide a los residentes de Potawatomi el estar alertos pues existen varios reportes de llamadas fraudulentas. Según el aguacil, una persona llama informando que están cobrando una multa porque faltaron a su servicio como jurado. Si usted recibe esta clase de llamadas aún, si el número indica que proviene de una zona cercana a la corte, no de dinero ni información personal. Una mujer se encuentra detenida por indecencia pública. De acuerdo con los testigos en la escena, Jamie Greeneck entró a un establecimiento de comida rápida con el torso descubierto exponiendo sus senos. La sospechosa intentó tomar la comida de uno de los clientes, pero tras no lograrlo salió caminando fuera de lugar.